Y en la copa de la propina nos estábamos sirviendo tequila, güey, pinche tequila sabor moneda, güey. ¿Qué? Puse tus jefes, no me quieren. Casi nos corren. Nos corren, ajá. Traían una onda como de high energy, ¿no? Como tin, 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 tin. ¿Qué traían? Era el after de Hello Seahorse, ¿te acuerdas? Sí. Y entonces estaban poniendo ese tipo de música. La Carlita dijo, me vale, verga. Y agarra y pone, dice, tus jefes, que a mí... Ajá. Nos prendimos tú, yo, Isabel. Ajá, sí. ¿Y qué te... Lo mejor. ¿Qué te dijeron tus jefes ahora que te toca, güey? Que ahora que saben que vas a estar en el Vive Latino, güey. Güey, loco. Ni siquiera saben bien qué es el Vive Latino. Pero... Pues muy loco, güey. O sea, pero le dijiste, voy a estar en el Vive Latino. Y te dijeron, ¿qué es eso? Ajá. Y yo, no, pues un festivalote, así, pues como muy felices, güey. Bienvenidos una vez más a Beba con Eva. Muchas gracias por estar aquí. Y hoy tenemos una invitada. Me atrevo a decir, Carla. ¿Maritza? Ah, Marisa. Marisa Camacho. Camacho, eh. Un aplauso. Me sacaste mi segundo nombre, va. Fuertes, loco. Era medio secreto, nunca lo digo, sí. Lo dijiste en una entrevista. Ah, yujú. Sí, ando a ver esto que hago la Carlita. ¿Cómo estás, mi Carlita? Qué gusto tenerte acá. Muy bien, emocionada, la verdad. ¿Estás emocionada? Sí. ¿Todo está rica la pedita? Eh, sí, travieso, eh. Travieso. Te pregunté con qué querías empezar y me dijiste que querías Bacardí. Bacardí, ajá. Bacardí mango. Ajá, porque hace daño, pero no sabe mal. Entonces, pues, hay un que hace daño y sabe mal o pues no, ¿no? ¿Y estás tomando Bacardí? Ajá, entonces un combo breaker de Bacardí. A ver. ¿Hay un shot de inicio? Pues sí, pues ve Bacardí. ¡Ah, bebé! Excelente. Sí, no, ¿cómo? ¿Tú qué vas a elegir? Yo, tequila. Julio. Es que justo lo que estaba comentándole ahorita a Carlita es que, por ejemplo, a mí con el Bacardí me pasa que me da blackout. Ajá. Es específico el Bacardí. Es específico el Bacardí. Y, pinche, sí. Y aparte me pongo pedera. Ajá. O sea, a las cinco cubas soy la más amigable. Ajá. Y a las siete es, ¿qué me ves? ¡Guau! El Bacardí. ¿A ti no te pasó eso? Tuve un tiempo en mi adolescencia donde malcopeaba. Pero no era el trago, eras tú. Era yo que andaba mal, tenía el corazón roto. Entonces, como que nunca supe expresar que estaba triste. Entonces, cuando tomaba, me enojaba. Atropellaba a gente. Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Salud, a ver, Carlita. Salud. Qué gusto estar aquí. Que sea una buena peda. Una buena peda. Exacto. Una buena peda. Es que sabe rico, pero... Ay, no mames, no sabe rico. Sabe como una gomita de mango, ¿no? Sí, sí, las gomitas de mango dieron como... Se pegan a culo. Si me vas a empedar, empedame derecho. Ok, bien. Buena filosofía de una persona alcohólica. Sí, no me gustan los putadas por la espalda, güey. A ver, elige tus fichas, güey. ¿Cuántas agarro? Son siete. ¿Sí sabes jugar? Sí, me gusta mucho el dominó cubano. Lo jugaba mucho con mi familia. ¿Sí? Sí, de... A huevo, güey. Muy adolescente, éramos como diez y no mames, todo el comedor y ahí, verguísima. Pero es que son grandes momentos con el dominó cubano. No, la neta sí, güey. Yo prefiero el cubano también, pero sí es una chinga, ¿no? O sea, son... Sí, porque yo luego llegué hasta doce. Ahí como éramos muchos, no era tanto pedo. Pero... No, tú y yo. Es mucho, dura mucho, güey. Güey, ya voy a imaginar. Sí, no, no acabamos. Güey, a ver, platicamos. Que sea Twitch mejor, ¿no? Para transmitir tres días, güey. ¿Tienes mula? De cuatro. Échala. Va. ¿Es dominó normal o cubano? No, dominó normal. Ok, ok, ok. Es un pretexto para empezar. Ese no sé jugar. No, 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 no. Es lo mismo, ¿no? Pero un carril, sí. Güey, ahorita dijiste algo, cabrón, que cuando... No mames, güey. Así ya de entrada vienes con todo, ¿eh? Porque... Sí. Me acabas de meter el pie. Oye, me di cuenta que agarré seis. Me falta una. Ah, bueno. Siete. Ah, pero tienes... Ah, ok. Es que tiraste una carlita. No, pero... Ok, ya sí. Eran siete. Ya tienes. Sí. La primera vez que te rompieron el corazón fue en la adolescencia, me supongo. Eh... En la adolescencia, sí. ¿Cómo cuántos años tenías? Eh... Recuerdo que me importara, así feo, yo creo que... En prepa, como entrando a universidad. ¿Y si fue...? Pues fue fuerte, como que... Pues estuvo feo, la neta. ¿Tuviste...? O sea, pero anduviste con la persona. No, estaba yo inculadísima y había cosas y eso era lo peor. O sea, como que había el ala que te daba. Ajá, exacto. Entonces, estuvo muy feo, güey. Como que el ala del ruco desapareció, así. Entonces, sí, eso era muy feo. Era como una muerte, güey. O sea, así lo viviste tú. Sí, ajá, güey. A los diecisiete años y con un pacardío... Y con un rancho escondido enfrente. Hacía unas marranadas, güey. Entonces, sí, güey, estaba bien. Sí, a esa edad. O sea, tú dirías que eres una persona que ama con intensidad. Si te enamoras... Creo que me inculo en un segundo, güey. Ajá, el año pasado igual. El corazón roto y me inculé en un segundo, güey. Sí, sí, me ha tocado, me ha tocado que... Sí, te he contado. Eva, estoy triste, Eva. Sí, sí, sí. Y de pronto pasan dos meses y me dices... No, ya no, es nada. Ajá, sí. Ahora. Sí, 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 güey. Entonces, ¿eres enamoradiza? Sí, la verdad, sí. Ay, Carlita. Pero soy bien miada. Sí, sí, sí. Soy una vieja miada. Soy una vieja bien miada en el amor. ¿Qué te enamora, Carlita? Eh, me gusta que... Eh, voy a robar porque no tengo... Ah, no, sí tengo. ¿Puedo tirar hacia acá? Sí. Ok. Es tu programa, es tu programa, mi Carlita. Tira para donde quiera. Que la persona sea chistosa, güey. Me mama eso, ¿no? Como que no mames, me divierte mucho que la persona sea chistosa. O sea, si te hace reír... Eh, ajá, suena como el video... Calzón mojado seguro. Eh, sí, güey, que es una persona chistosa, yo creo. Ok, 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 ok. Ajá, creo que eso es muy importante. Buscar una persona que sea cagada. Ajá, que sea cagada. O sea, ¿no te importa cómo se vean físicamente? Sí, no mucho. Como, sí, pero no. O sea, siento que si me incula cómo es la persona... Te valen mal. Me vale pito. Ajá, exacto. Luego me ha gustado gente que digo, wow, no tiene nada que ver con la otra persona. Sí. Entonces, pues yo creo que es más como personalidad y cosas ahí. Issues, ¿no? Que llega alguien a tapar. Eso, güey. Sí, sí, sí. Que alguien te tape tu daddy o tu... Ajá, sí, tu mami issue, güey. Tu mami issue. ¿Cómo eras? ¿Cómo eras en esa etapa de la secundaria? ¿Siempre has sido desmadrosa, güey? O sea, ¿te has caracterizado por desmadrosa o...? Sí, pero no era loca, ¿sabes? O sea, como que hablaba mucho y pip, 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 mucho, pero me gustaba Crepúsculo. Entonces, como que no tan loca. Sí, o sea, eras todavía de niños, ¿no? Sí, güey, ajá. Desmadresano, desmadresano. Ajá, iba al cine, güey. Empecé a tomar hasta cuarto de prepa. Entonces, en secundaria era como muy... O sea, no empedabas, güey. No, güey, en secundaria no tomó... Hubo unos 15 años donde una morra, la mamá era muy joven y le valía pito, entonces abrió barra libre para pinches escuincles y andábamos bien pedos y así, güey. Sí, 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 pero casi no tomaba. Sí, güey, arriba los papás modernos, güey. Siempre hay un papá moderno que es el que hace que no solamente su hijo tome, sino que todos los amiguitos de su hijo... Exacto, güey. ...tomen y saludos a los papás modernos. Arriba los papás modernos. Yo gracias a unos papás modernos de una amiga, mi primera peda me la puse a los 12 años. ¡Guau! A los 12 años. Pero creo que la señora tenía pedos porque se hace cuenta que hacíamos nuestras pijamadas y la ruca así como que decía, vénganse, y nos sentaba y nos daba ni un mix. O sea, como que me acuerdo, así de morritas decían. Y nos empezaba a contar, no, es que fíjate qué pasó y no sé qué. Y nosotros así de... ¡Guau, güey! Sí, sí. Y que ahí con una y andabas hasta el culo, ¿no? Sí, pues sí, o sea, es que te empedas bien rápido al principio. Claro, güey. Pero ya decirlo, o sea, a los 12 mi hobby es empedarme los viernes. ¡Quiero bebé! Con la mamá. Con la señora. Sí, güey. Con la mamá. Güey, qué loco. Yo recuerdo una, igual, mamá moderna, en segundo de secundaria. Cumpleaños de mi amiga y una olla de pozole, una botella nada más. Y como dice que mezcla de margaritas, güey. Y nos empedó, güey. O sea, como que nos empedó un poco y andábamos así. ¿Pero hizo margaritas de pozole o cómo? Ah, como en la olla de pozole. Ah, ok. Entonces ahí le echó. Antes vendían mezcla de margarita de José Cuervo. Ah, sí, sí, sí. Y ahí lo echó. Y el chiste es que recuerdo que yo ya estaba peda. A mí me habían dado un café. Pero peda de secundaria, que estás corriendo con un sándwich en las alas, ¿sabes? Como, no, no una peda de uuuh, sino pendejadas, güey. Entonces, en eso salió la mamá, güey. Como a ver qué pedo que pasaba. Y había un charco de agua y se cayó la mamá, güey. ¿Y no se le quitó lo moderno del putazo? No, no, güey. Se cayó y aparte, como era agua, se resbalaba. Trató de pararse la señora y se caía. O sea, ¿viste resbalón en vivo? Exacto, sí, güey. Por la mamá de Gaby. Güey, esa escena se me quedó clavada. Es muy chistoso cómo las señoras se trataron de parar. ¿Y cómo fue que te vas a la verga? Porque ahorita yo siento que sí eres desmadrosa una mica, Carlita. Sí, pues, me corrieron de la... Iba en la salle, me corrieron de la salle. Y en la salle tomaba, pero muy tranquilo, de una M en mi casa, ¿sabes? Y cuando me corrieron, conocí a unos amigos bien locos. Y entonces, desde ahí, con ellos empecé a no llegar a mi casa. Luego, luego, saliendo de la escuela, llegar hasta la una, pon tú, ya. Ya no eras Carlita, ya eras... Sí, ya, pinche vieja anal, güey. Pinche vieja anal. Y desde ahí, ya, como que, pues, me volví un nano, la verdad. Sí. Salud por eso, mi Carlita. Salud por eso, güey. O sea, como, a mí sí me han metido en pedos, de pronto, ser muy fiestera. Mis papás me odiaron mucho tiempo, güey. Y como que, un día mi papá me llevó a desayunar para decirme, ya. Ya, o sea, te estás pasando de verga. Ya estamos hasta preocupados por ti. ¿Qué pedo? ¿Qué está pasando mi papá? Nunca se mete en nada, güey. O sea, como que, parece que le vale pito, pero ya hasta que, ya de serio, ya dice, oye, ¿qué pedo? Y me llevo a desayunar. O sea, tu mamá, tu mamá es la de los peditos diarios. Ah, sí, ajá, exacto. Y tu papá es el de los pedos, ya. Ajá, el día real, güey. Y así hablaron conmigo y me tranquilicé un rato y después otra vez. ¿Y qué sentiste? O sea, sí dijiste, ah, huevo, dijiste, pinche viejo miado. Ajá, no, como que dije, verga, tengo que disimular, güey, como, disimulo mi analidad. Pues, ¿por qué no le iba a bajar? Tenía 18, 19, güey. Güey, mamá, o sea, yo también tuve esa plática y justo fue mi papá lo que se me hace muy, o sea, yo me peleaba a diario con mi mamá. Claro. Pero cuando mi papá me dijo, y no me lo dijo culero, me dijo, me gusta mucho que seas una chica con muchos huevos. Ajá. Dijo, la verdad, yo pensé que así iban a ser tus hermanos. ¡Ah, huevo! Pero fuiste tú la cabrona. ¡Ah, huevo! Y me dijo, a mí me gustaba mucho, pero contrólate porque te puedes hacer daño. O sea, te crees lista, pero eres tonta, como Matilda, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Sí, mamá. Ajá, sí. Tonto. Tú estás, yo estoy bien, tú estás mal, así como el papá me dice. Ajá, sí. Y este, y me acuerdo que sí dije, no, pues ya, si mi jefe habló conmigo. ¿Y si le bajaste un poco? No, como tres días. ¡Ay, claro, güey! Es que, güey, nunca le vas a hacer entender a un adolescente, güey. O sea, pues no, se va a miar hasta que o aprenda o hasta que se dé la madre él solo, güey. Pero nunca vas a poder guiar viendo a un adolescente. No, como dicen, no puedes aprender en cabeza ajena. Ajá, exacto, güey. Quizás cuando tengas hijos o yo tenga hijos, güey, vas a tener la misma plática, pero estuviste igual de miada. Entonces... ¿Te gustaría ser una mamá moderna? Eh... sí, yo creo que sí. ¿Sí crees que te vas a dejar moderna? Creo que sí, la verdad, sí. Sería muy hipócrita no ser... Exacto, güey. Pero luego, por ejemplo, tengo un primo que es más chico que yo. Ajá. Y como que yo le enseñé a tomar y le enseñé a fumar y así. Para él tú eres su madrota. Ajá. Y, güey, cada vez que llega y me cuenta cosas, yo, ah, ajá, sí, 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 como que... Pinchan algas, mierda. Ajá, exacto, güey. Así no se toma, carnal. Y como que le digo, no mames, no hagas esas pendejadas, pero... Pues, o sea, es como crecer y criticar la música, ¿no? Que todo el mundo pasó por eso. Pero cambia mucho, te das cuenta, como la visión. O sea, por ejemplo, cuando nosotros teníamos, no sé, 15, veíamos a los de 20. Ajá. Era como ese maldito anciano, güey, ya la vivió. Exacto, y el de 20... Ajá, ajá. Y ahorita de pronto ya cuando ves a los de 15, a los de 18, o sea, como que dices, no hagas mamadas, güey. Sí, sí, sí. Pero pues la tienes que hacer, güey. Claro, ajá, tienes que darte la madre y vivir esas cosas, güey. Si no, qué hueva. Creo que te toca mi carniski. Me toca, ahí está. Entonces, ahorita tu relación con tus papás está chida o... Está chida. Estuve en proceso de salirme, entonces... Pero güey, a ver, entonces yo siento que tus papás sí te aguantan chido, porque yo... O sea, si ya te hablaron contigo, porque yo me acuerdo de haber ido a una peda en tu casa, y no era como de... Ah, claro. O sea, era una peda en casa de Carlita. Era una señora peda, sí, como que en eso siempre muy permisivos de... Si tiro mula, espera, si tiro mula, ¿va con otra? ¿A huevo o no? No. Ah. Nadie en verga, ¿no? Si tiro mula, ¿puedo ganar? Si tiro mula, ¿puedo tirar cuatro? No, mi Carlita, no. Eh, pues como que siempre era de, ay, ¿puedo traer a mis amigos a la casa? Sí. Entonces, como que siempre había muchas pedas en mi casa, y viejos vomitados en mi casa, amigos que se caían en mi casa, el baño hecho mierda. Güey, es que... Es como que eso estaba chido. Por ejemplo, ahorita que yo vivo, por ejemplo, vivimos solos yo y Lalo. Ajá. Y de pronto sí, o sea, si alguien se huacaría en el baño, o sea, es un pedo de que entiendes a tus papás, de que dices, güey, como que dicen, esas huacareadas, no se lavan solas. Exacto, güey. Esas huacareadas no se lavan solas. Y, ajá, y te vas a ir a dormir pedo, y al otro día ya está cuajado el vómito, lo vas a limpear. No, es un cagadero, o sea... No, ajá, sí, güey. ¿Entiendes a los jefes cuando de pronto se ponen mamones? Sí, la verdad, sí, güey. Pero, pues como que siempre fueron muy permisivos de así. Y cuando empezaste a hacer comedia, ¿qué te dijeron? ¿Les latió o...? Es que, como, cuando empecé a hacer comedia, estaba en la universidad, entonces yo iba a clases y hacía comedia. Entonces como que tenía una doble vida y les valía pito porque... Porque estabas cumpliendo. Porque estaba cumpliendo con la escuela, güey. Era un hobby. Ajá, exacto. Y cuando fueron prácticas, pues yo trabajaba ahí en stand-up. Entonces, pues había una excusa muy chida de... Ay, pues es por prácticas. Digo, voy a salir y quizás ya encuentre un trabajo o me vaya acá. Entonces como que afortunadamente todo salió bien para que cuando ya terminé prácticas y era de... Oye, ya estoy ganando un poco de dinero, casi nulo, pero ya viste que está funcionando. Están pasando cosas y así. Sí, claro, está pasando. Ajá. Pero después me enteré que cuando empecé y estaba como en prácticas, mis papás hablando, dijeron como, bueno, vamos a darle seis meses para que juegue. Y una vez pasan esos seis meses que se consigue un trabajo normal. O sea, te estaban diciendo así. Ajá, sí, 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 sí. Es que en la escuela, va. Estás cumpliendo, va. Entonces como que afortunadamente no hubo un pedo de, oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué pedo? Y así como que todo... ¿Terminaste la carrera? No, no, me faltan materias, como tres materias y todos los ingleses. ¿Comunicación? No, sí, es administración de empresas de comunicación y entretenimiento. Ok. Que es como planeación de eventos masivos, logística, o sea, cómo saber cerrar un evento. El Excel de un Vive Latino, por ejemplo. Organizarlo y así. Oye, hija, pero pasaste de hacer el Excel a ahora ser parte del cartel, güey. Siempre quiero... Tengo amigos de la universidad, pero siempre digo pito, güey. O sea, bien, pero me pasé del otro lado, ¿sabes? Como del lado que siento que a mí me gusta más. Yo te recuerdo cuando empezabas, güey, que estabas en la producción. O sea, justo eso. Por eso estabas... ¿Te acuerdas que pisteábamos? Sí, me acuerdo. Y que llevaba mi piña fiel de mineral con macardí ilegal adentro. Güey, Carlita, ¿sí siento, güey? Y nos lo tomamos en el guaco ilegal, güey. Carlita llegaba con las bebidas más rando. Y aparte los envasos así más... Sí, güey. Más sospechosos. Llegaba y decía, ¿qué pedo va? Dale un trago a mi bebida. Y así un pinche de peña fiel así de manzana morado yo. Porque era caro, güey. Pistera en mi trabajo era de... ¿Cuánto cuesta una chela en guaco, güey? Es caro. ¿60 baros? ¿70 baros? Sí, güey. Eso es lo que yo traía yo para vivir esa semana. Sí, yo también metiste chela. Y ajá, entonces me llevaba alcohol y lo metía en botellas de agua mineral y así nos lo pisteamos. Y for loco, ¿te acuerdas? Y el for loco y ahí andábamos pisteando gratis. Pero la Carlita producía en lo que te pasaba un pisto así de... Sí. Toma el este de trago. La botella pasaba uno, sí, güey. ¿Y cómo fue, por ejemplo, para ti verlo desde atrás? Siempre, siempre supongo que siempre tuviste como la idea de no mames, yo quiero estar adelante. Güey, claro. Sí, como por eso dejé de trabajar ahí. Cuando dejé de trabajar antes de pandemia, me despertaba cruda, crudeaba tantito, me iba al trabajo. Y pues porque me despertaba tarde, estaba dos horas en mi casa, llegaba al trabajo y el mismo ciclo. Entonces como que siento que te atrapa. Y yo sentí en un momento que ya me estaba atrapando y ya tenía otras actividades que no me dejaban ir a huoco. Entonces, pues, yo dije, yo quiero ser comediante, o sea, está chido producir. Pero fue interesante para mí ver cómo empezaste, porque empezaste en producción, güey, pero nunca te dejaste de subir. O sea, como que sí buscabas el momento, aunque estuvieras organizando el Open, buscabas el momento de subirte. Siempre pedía permiso. Sí, porque era un pedo, luego no lo dejaban subir. Era un pedo, de hecho, o sea, me corrieron antes, unos días, unas semanas antes de que yo renunciara, porque eran los Opens de Casa Comedy, ¿te acuerdas de Can Can? Entonces, me habían dado llamado a las seis y a las cinco me hablé el güero y me dice, oye, ¿te puedes subir hoy a las siete? Le dije al güero, claro que sí, güey, eso es el Open de Casa Comedy. O sea, obvio sí, pero... Tengo que estar ahí. Ajá, y le hablé a mi jefe y le dije, güey, al Chile me dieron llamado y voy a ir a Can Can. Al Chile no vales verga, güey. Ajá, y se emputó y me dijo, ¿es el último llamado que te doy? O sea, te voy a correr, ya no te voy a dar llamados, ya nada. ¿Y se le ha saltado mucho o...? Eh, no, pero pues le emputó que le cancelaron ahora antes del evento, del show. Ajá, sí me mamé, la neta, pero pues me acaba de hablar el güero y le dije, pues sí, está bien. Y colgué y dije, verga, ya no tengo trabajo. No, pero son esos momentos en los que dices, ¿alguien me miente a la madre o me la miento yo sola? Exacto, por acabar en un lugar donde no quería, güey. Ajá, o sea, sí, estuvo chido, pero creo que fue una etapa que tenía que terminar ya, o sea, si no, nunca la iba a poder terminar. Lo hiciste en el momento correcto, güey. Sí, yo siento que si te esperas más, ahorita seguirías ahí. Sí, seguiría ahí, sí, 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 exacto, pero pues así fue que me salí. No, creo que estuve en el momento que tenía que estar y aprendí mucho, me la pasé cabrón, fue un gran trabajo. Güey, otra cosa que también es que tú sí observabas mucho a los comediantes. O sea, yo me acuerdo que sí quedabas así como de que, ah, ok, va por aquí, va por allá, así. Pero como que ya llega un momento que ya no ves, o sea, ya era siete meses. No, lo supiste interiorizar, o sea, no en un sentido de que copiaras o así mimetizaras, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sino como que interiorizabas y decías, ¿qué de esto me funciona a mí? Claro, sí, 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 era chido verlo. Y la neta, vi demasiados, demasiados shows que, o sea, vi a todos, conocí a todos los comediantes, vi todos los shows de los comediantes. Por eso, el show de Netflix de Alex, yo fui a vender playeras ahí y, güey, tuve la oportunidad de ver el show cuando lo grababan. Estuvo muy vergas. Güey, entonces tú lo viviste como algo chingón porque fue como de pronto estar atrás y de pronto... Ajá, ya saber cómo es atrás y ahora, pues, estar adelante que es lo mejor. ¿Y qué te dijeron tus jefes ahora que te toca, güey? Que ahora que saben que vas a estar en el Vive Latino, güey. Güey, loco. Ni siquiera saben bien qué es el Vive Latino. ¿No? Pero, pues, muy loco, güey. O sea, pero le dijiste, voy a estar en el Vive Latino. Y te dijeron, ¿qué es eso? Ajá. Y yo, no, pues, un festivalote, así, pues, como muy felices, güey. Como, es que está loco, nunca pensé que pasara, la verdad. ¿Tú todavía ahorita vives con tus jefes? Ajá, sí, sí, sí. ¿Piensas moverte próximamente o...? Sí, en eso estoy, estoy buscando de paz ahí en Marketplace. Sí, güey, gran lugar, la verdad. Si alguien renta de paz, réntemelo barato. Segunda mano es un gran lugar para encontrar. Ah, ya. Sí, departamentos. Segunda mano. ¿Y no sientes que te vas a ir a la verga, güey? No, siento que me voy a volver más responsable. Cuando, o sea, mis papás como que se van mucho tiempo a veces a Cuernavaca. Se van un mes, por ejemplo. Y me quedo yo sola en la casa, mi hermana se va y me quedo yo sola. Güey, la casa siempre está limpia, soy muy responsable, limpio la casa. No sé, como que cuando estoy sola, pues es como de, ya nadie lo va a hacer por mí. Entonces, pues hago las cosas. ¿Te acuerdas de los shows que hacía Mami Nieto de Duarte? Sí. Mi sueño es que Bacardí... Bacardí normal, ¿verdad? Ajá, o sea, que yo de show lo patrocinio a Bacardí, que sean boletos regalados. Güey, pero es que qué, o sea... Y al final DJ y barra libre de Bacardí. Pero que te pague, güey, porque según yo, o sea, como que no es difícil conseguir un patrocinio de que te regalen alcohol. Ah, ¿me tienen que pagar? Que te paguen, güey. No sabía que me tenían que pagar. Sí, o sea... Solo buscaba el alcohol. Ah, pues te pagan el show, claro. Sí, que te paguen el show y todo, porque, o sea... Sí, pues sí. Chupe gratis puedes conseguir muy fácil, güey. Chupe gratis. Güey. ¿Te acuerdas una vez que fuimos a Bar 27? ¿A Bar 27? Estabas muy pedo. No, mames, nunca había... No, solo he ido una vez a Bar 27. El día que las corrieron, güey. No, a Bar Oriente. Bar Oriente. Bar Oriente. El día que la botella. Ahí estamos empezando. Pues éramos varios, güey. Ajá. Éramos varios, pero tú traías... ¿Qué? Puse tus jefes, no me quieren. Casi nos corren de él. Nos corren... Ajá. Traían una onda como de... Como high energy, ¿no? Como... Ajá. ¿Qué traían? Era el after de Hello Seahorse. Ajá. ¿Te acuerdas? Sí. Y entonces estaban poniendo ese tipo de música. La Carlita dijo, me vale verga. Y agarra y pone, dice, tus jefes que a mí... Ajá. Nos prendimos tú, yo, Isabel. Ajá. Sí. Y en eso yo era... Bonds, el baterista de Hello Seahorse. Que ya somos amigos, ya se habló el tema. Ah, bueno. Ya se arregló, somos hermanos. Y me dice, oye, no estés cambiando las canciones. ¿Quién te dio permiso? Pero no me hagas el video, ¿ok? En primera, ¿quién te invitó? Este no es tu after, ¿ah? Y yo, ¡ah! ¡Qué pena! Y ya de ahí, este... Isabel y yo no teníamos dinero y robamos una botella y nos corrieron y nos cacharon. ¿Te acuerdas que llegaste conmigo con la botella? Ajá. ¿Te llegué? Llegaste con la botella porque se pusieron... Es que aparte no robas bien, Carlita. O sea, no eres nada... Lo veo mal, güey. Robas mal, Carlita. Eres bien, no habías así de... Esta. Esta. No me ve. Ahorita. La barra. No mames. Y todos así, yo, Carla lo está haciendo muy mal. Carla... Güey, sí estuvo... Es que sí, estuvo muy mal. Se voltó el de la barra y ustedes chingándose la botella y llegan... ¡Quieres amote! Y yo, bro, no. Esto va a hacer que nos corran, ¿no? Recuerdo que la propina la habíamos dejado en la barra, no nos la robamos, la dejamos en la barra y en la, güey, épocas antes del COVID y en la copa de la propina nos estábamos sirviendo tequila, güey, pinche tequila sabor moneda, güey. Sí, y aparte, o sea, los entiendes, ¿no? O sea, si no estás topando el desmadre y llegan como... Dos rucas a robarse de tu botella. A robarse de tu botella. ¿Qué también? O sea, no justifico el robo para nada, pero fueron dos shotsitos, no era para tanto. Pero es un van en el que el show te lo venden a... Un millón de pesos, un terreno en Colima. Sí, o sea... O sea, para eso, güey, tú le quitaste su patrimonio. Ajá, exacto, sí, el engancho para el infonavit, güey. Eso cuesta, güey. Es carísimo. ¿Te dan las crudas fuertes o te dan leves, güey? Fíjate que últimamente me dan fuertes, como que me pongo triste, güey, como que me dan ganas de llorar. ¿Te pones triste? Me pongo triste. Güey, a mí también me pasa. Claro, como que me dan ganas de abrazar al niño y llorar. ¿Pero qué sientes? ¿Como un malestar sentimental? Ajá, como temblorina, dolor de cabeza un poco y... Y ansiedad. Y ansiedad. Y este... Y ya. Sí, ya. A veces vomito, me mama vomitar. Cuando vomitas, Billy, ¡oh! ¡Delicioso, güey! Güey, es que también, a mí, Lala... Bueno, igual soy horrendo. Soy horrendo, así de, ¿te gusta vomitar, a mí? Sí, 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 sí. ¡A mí también, güey! Güey, es que es un paro. Lalo siempre me dice, Eva, no, no empieces. Sí. No vomites. Y yo con la uña de buchona estoy ahí. Ajá, ahí, tocando a la campanilla, ¿eh? Te estaría dando en la garganta y yo no, sabes, Lalo, esto es lo máximo. Me voy a sentir. Sí, güey. Me voy a sentir top. Porque sí, la neta, cuando vomitas, Billy, ya no hay nada. ¿No te pasa que te dan ahí como unos ataques de... Como el perrito que baila, así como que te haces así. ¿Y no te pasa a ti que empiezas a sentir aquí en la boca del estómago? ¿Cómo te empiezas a ir a la verga de que dices, aquí está? Sí. La bilis ya llegó y se quiere ir, güey. Y se quiere ir y lo sacas y como ya no hay nada más, ya estás bien. Ahora, después de vomitar bilis, ¿qué necesitas? Tomar agua poco a poco, porque si no la vuelves a vomitar, no te pasa que tomas mucha agua y la vomitas. Y comer algo y adiós cruda. Güey, neta, o sea, por ejemplo, las crudas que me han dado, me forzo. O sea, yo sí soy de forzarla. O sea, siento casi tantito y yo digo, viene la bilis, güey, me ahorro el paso en lo que me asqueo, me la vomito, güey. Una hora, ya estoy comiendo una birria, bien a gusto, güey. Y a las 12 horas, ¿cuál cruda? Hasta puedes volver a pestear, sí. Sí, sí, sí. Está chido, güey. Salud. Güey, nunca pensé encontrar a alguien que me dijera, mi mamá, vomita bilis, güey. Güey, es delicioso, es muy liberador, güey. Te toca, güey. Ay, no, no tengo, güey. Ah, no, sí tengo. ¿Sí quieres? ¿Uno? Uno, tengo que decir uno. Uno. No. Ah, ¿no? Eso es un mame, güey, a ver. Hace poco jugué con una amiga y me dijo que tenía que decir uno. Me la pelé. Va a robar este, me la pelé. Puta madre, güey, ya se cerró el humo. ¿Tienes la respuesta, Eva? ¿Tienes la respuesta, vas? Tengo la... Sí, sí. No, tienes que comer hasta que te salga, güey. Ah, neta, ah. Iban varias veces que robaba y no. Sí hay uno todavía, ¿no? Sí, güey, sí hay uno. Ay, no, Eva, lo tienes tú. Aquí está. Ahí está. ¿Y qué te volví a chingar? Aquí está, me lo voy a poner aquí. A ver. Uno. No mames. Entonces, ya bien confundido el juego. Ahí está. ¿Ya? Ya. Hija de la chingada, me la volteaste. Me la re volteaste, mami. Oh, shit. Me la pelaste otra vez. Sí, no mames. Ahora vamos a terminar este juego así para echarnos al siguiente chatcito, ¿no? Excelente. ¿Te la estás pasando bien, Carlita? Me la estoy pasando increíble. Qué mensa, porque sí tenía que tirar. Y ahí la marrobé. Ay, Carlita. No, vas a ganar, vas a ganar. ¿Quieres esta o quieres cambiarla? A ver, lo que tengas que hacer. Ay, le di el gane, qué coraje. Güey, quien pierde se echa un shot, pero la verdad es que... ¿Me vas a acompañar? Por supuesto. Eh, a huevo. ¿Quieres igual de vacacho? Ajá. Sí, sí, sí. Yo le soy fiel hasta que alguien me pague o a Cardi me pague. Se me gusta el dinero. Ay, güey. Ah, ay, güey. No, es que sí lo quiero mucho. El vacacho me ha acompañado. Puta, güey. Nunca te has desconectado, güey. Yo siempre te recuerdo como muy tranquis, güey. Sí, es que te digo, cuando estaba pasando por ese mal momento en mi adolescencia, que no sabía qué eran las emociones o cómo. Bueno, no sabía manejarlas, güey. Entonces, eh, malcopeaba mucho, güey. Me tocó malcopear demasiado. A mis amigos me aguantaban todo el tiempo. Actualmente estás como... Fue como un mes. Estás como en una relación o enamorada. No, 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 no. Andas viviendo la vida loca. Ando viviendo la vida loca. Y no se experimenta. Ajá. Ando a la Cardi y estás experimentando, güey. Ando locuaz. A ver, ¿se te ha hecho difícil, güey, encontrar como una persona que te entienda, güey, siendo comediante, güey? He tenido citas y como que con gente que sabe que hago stand-up, pero le vale pito. Y eso me gusta. Ah, ok. Como que luego si me preguntan mucho eso, está chido un poco, pero... Sientes que te están mirando. Ajá, pero... Ajá, como de... Entonces, ¿qué quieres? ¿Al comediante o a la persona, sabes? Sí, perras de la fama. Ajá, sí, como... No sé, no he salido con alguien así, creo. La perra de la fama. O así, pero creo que es una inseguridad, ¿no? De todos los comediantes, de que salgan por ti solo por ese así. Porque una cosa creo que es el comediante, el... Y el comediante con ansiedad. Ajá, y el otro es la persona que se baja y porque un chiste no cayó bien y todo salió bien, se queda así en su cuarto y no puede dormir en la madrugada. Ese es el verdadero comediante. Esa es la persona que hay atrás de la comedia, güey. Y no sería la gente que admirarían todos, ¿no? Como esa parte. No, güey, definitivo, vete. La persona que duerme y se obsesiona por algo que dijo mal, es difícil de querer. Y es lo que la gente no ve. ¿Cómo nos hacemos daño, Carlita? Me encanta este dulce de mango. ¡A mí me gusta! No, güey, pero avísale a tu cara, Carlita. Me encanta este dulce de mango. Así lo hago cuando cato. ¿Tienes algún tipo de inseguridad, amistad? O sea, cuando te... Ya sea en la vida o cuando te subes o... Creo que conforme va pasando el tiempo, vas soltando, ¿no? O sea, como que dices... Creo que inseguridad de que... Inseguridad en el escenario. O sea, de que digas... O inseguridad en la vida en general. Pues no, o sea, cuando estás en el escenario, como que algo que te dijeras, si pasara esto en un show, no sé si me podría volver a subir, güey. Eh... Una tecnidad más táctil. Últimamente tuve una crisis. La semana no... O sea, una crisis de... Ya no. Salí de vacaciones el 22 y regresé como hasta el 22 final, principios de febrero. A agarrar otra vez el ritmo y a trabajar normal. Sí, güey. Y me tocó subirme a abrirle un show a mamá y un nieto. Ajá. Y me fue mal. O sea, no me fue como yo quería que me fuera. Estuve muy cagado porque... Pero mal, mal o mal. Mal, o sea, sí mal. Es que empiezas a tener como que creo que otra... O sea, no, ni una risa, pero no mucha risa, ¿sabes? Como hasta yo me sentí muy incómoda en el escenario. Como si fueras novata, güey. Ajá, exacto. También ese día estaba yo en la oficina, había estado... No, no había tomado. Pero estaba en la oficina y no sabía que yo iba a ir. Entonces, Rodrigo me dijo, ah, ¿quieres ir a abrir? Y dije, pues bueno, sí. ¿Con Richie? No, con Mau. Ah, con Mau. Y llegué y dije, bueno, voy a contar estos chistes, ni los revisé ni nada. Y antes de subirme, llega Román Torres y me dijo, hey, qué bueno que abres tú. Y luego llegó Melisa y dije, ay, no, presión, ¿sabes? Como que sí me puse un poco nerviosa y en eso me subí al escenario y me encontré a mí misma contando un chiste que no quería contar. ¿Sabes? Como que yo ya, oigan, ¿no les ha pasado que pa, pa, pa? Me tiré la premisa y me quedé así de... Yo no quería decir esto. Yo no quería decir esto. Mi plan no era contar este chiste. Sí, que como que estás nervioso que no sabes ni dónde te vas. Exacto, ¿qué decía? Entonces lo tuve que seguir contando. Entonces mi cabeza no estaba ahí, la pasé muy mal, me bajé y me hackeé, güey, me hackeé. ¿Sentiste que decepcionaste? Ajá, y no, y sentí como de ya lo perdí. O sea, lo dejé de hacer mucho tiempo. Fuiste un poco violenta, güey. Sí, güey, ya sé. Lo dejaste de hacer. Pero es que eso pasa, güey. Los comediantes somos así de miedos, con la ansiedad, creo. Güey, justamente ahorita que estaba con Isabel, era lo que le decía, me dijo, güey, sí te ha ido chido siempre, le digo, pues dos, dos, güey, pero neta, la primera vez que me fue mal en un Open, no me subí en medio año. Claro. O sea, sí me trastornó. Es feo, es un rechazo. Por ejemplo, mi seguridad más grande es el rechazo. Y el stand-up, mi trabajo es algo que hay una línea muy delgada entre rechazo, muy feo, que es un silencio, algo que está obligado a tener risa. ¿Qué están vendiendo? ¿Tamales? ¿Tamales? Y pausa. El video del príncipe Harry los hizo, se ponen los tamales y salen corriendo. Y se me hace muy raro, que estén vendiendo de dulce, y no de rajas, señor de los tamales. Sí, porque dice dulce y mole, ¿dónde está el verde? Exacto. ¿Dónde está el verde, jefe? Como que se me hace muy loco que mi trabajo y lo que más amo en la vida esté muy cercano al fracaso, que es un miedo muy grande que tengo, o sea, como una inseguridad fea que tengo, güey. ¿Sabes, o sea, o tienes claro dónde agarraste como este pedo de tenerle miedo al rechazo, güey? Yo creo que en la infancia, ¿no? Como que todos son issues de infancia, creo. Pero ¿sabes qué pasó? Pues yo creo que, no sé, güey. Supongo que burlas hacia mí de niña por sobrepeso, como que eso me generaba mucho aquí, pero como que al final me valía pito, o sea, como que siempre tuve, afortunadamente desarrollé personalidad. Tienes más herramientas. Ajá, exacto, y la comedia, güey, siempre estuve ahí. Entonces siento que fue un issue que jalé hasta ahorita. ¿Y a la fecha tienes ese pedo o...? Pues, no, o sea, como que ya me valió pito, pero pues sí, es algo de terapia, creo yo, la verdad. Güey, fui con tu terapia. Arriba mar, arriba mar, ¿no? Arriba mar. Es bien vergas, güey. Es vergas, es vergas, porque aparte no es de las terapeutas que te dicen, tú les cuentas un chorro de media hora y te dicen, ¿y qué piensas? Ajá, no, te dice cosas fuertes. O sea, no te dice, a ver, hija de la verga, la estás cargando en esto, en esto, en esto. Ajá, sí, es bien chida. Sí, sí, sí. Pero ¿por qué? O sea, por ejemplo, dices, al final del día estabas haciendo cosas chidas, güey, o sea, estabas trabajando con Alex Fernández, que es el profe Alex Fernández, con Ray, eres de esas personas que tienen como un pedo en su vida y en vez como decir, tengo un pedo en el amor, lo arrastra a todo lo demás, o sea, como que dices, si tengo un pedo en el amor, entonces tengo un pedo en el trabajo, tengo un pedo en la creatividad, tengo un pedo... Sí, como que siento que la creatividad y lo que hacemos va mucho del estado de ánimo a veces, ¿no? Como que si estás triste, es difícil sentarte a escribir algo chistoso. Funcionar, güey. Ajá, o tener el tiempo, como es muy personal, y la creatividad es algo personal que tienes que trabajar y no sale nada más con sentarte, sino como que tienes que hacer algo ahí, algo, algo tiene que conectar, no sé dónde. Estoy leyendo un libro de creatividad y dice que la creatividad solo es algo que se conecta a ti y una información que llega a ti de la nada, como que no te pasa que cuando piensas en algo, dices, no sé cómo lo hice, solo llegó a mí, tuve la idea, sino son cosas que llegan a tu cabeza, ideas que llegan, no sabes de dónde, no sabes cómo, pero llegó la idea. Ajá, pero que al final del día es la suma de experiencias que de pronto se conjuntan en este pensamiento cagadísimo que dices, tengo que apuntar. Ajá, es raro, güey, y creo que si estás en un mood donde estás triste, es difícil que conectes, que conecte eso, no sé qué sea, y te llegue la idea de, ah, quizás sí hago esto. ¿Te late como todo este pedo de la terapia? ¿Llevas un año? Yo voy para un año. ¿Qué es lo principal que sientes que te ha cambiado la terapia, güey? Siento que como madurez, no sé bien, dejé de ver un amigo mucho tiempo y cuando la volví a ver, me dijo como de, pues cambiaste. O sea, como que a veces esos cambios no te das cuenta, ¿no? Sí, claro que un cambio a veces no es empedar menos, simplemente como que traer otra... Ajá, como de, por ejemplo, creo que hablar sobre mis sentimientos o lo que siento, o sea, si tengo un problema con alguien, si pasó algo que me molestó, como que antes me lo callaba, ¿sabes? Y decía, ah, y solía un rencorcito. Es como que en terapia aprendía, oye, ¿qué tal si te sientas? Y dices lo que sientes, y dices, oye, no me gustó que hicieras esto. Y quizás no era la intención, pero si tienes una comunicación chida. Sí, y luego dices, mamá, si de, güey, no me gustó esto, y te dicen, güey, perdón, estaba distraído. Ajá, exacto, güey. Y tú te lo quedas de así, y creo que eso es bueno, como aprenderlo a decir. También, pues es difícil, creo. Sin embargo, es un trabajo que vale la pena hacer, personalmente, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué tan mal estabas entonces con esa relación? ¿O qué sientes que fue lo que te movió? Porque a veces no es tanto la persona, o sea, no tiene que ver la persona en sí. Eh, estaba, pues no sé, miada, una persona que me había gustado desde hace mucho, y de la nada se armó y me enculé luego, luego. Y de la nada las cosas salieron mal, valió verga, y entonces como que todo acabó raramente rápido y mal. ¿Y tú amabas? Y no, no amaba, pero... ¿Te obsesionaste? Ajá, como que estuvo loco, güey, como que, no sé, como que cuando quieres algo mucho y lo tienes, y dices, guau, ya lo tengo, y me clavé, me clavé, me clavé, me clavé, y de la nada me quitaron eso, y pues me puse triste. Pero también entiendes que son issues, güey, y que igual y no era que estuvieras tan enculado, solo era un issue que la persona estaba tapando, y te costó trabajo que se fuera tu tapadera de issue, mejor lo arreglas, ¿no? Eso es algo que dice una persona muy madura, güey. ¡Eh, terapia! También luego digo cosas que no hago, ¿sabes? Es como que, es clásico, luego digo ahí... Carlita, algo que tú digas así como que me mamaría, bueno, siento yo, o sea, si yo te veo, siento que has crecido relativamente rápido en una vista general, ¿me explico? Pero en realidad todo es un proceso, o sea, porque tú dices, empezaste acá haciendo ta, 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 y pareciera que a lo mejor el tiempo en el que estabas en las producciones era tiempo muerto, pero en realidad estabas haciendo relaciones públicas. Sí, y seguí haciendo estando, entonces, como que, y la neta seguí mejorando, como que seguí escribiendo, y seguí haciendo, me costaba más trabajo, porque tenía que obligarme, y pues escribí ciertas cosas y así, pero... Siento que las relaciones públicas, la neta, sí, pero no, porque soy muy penosa, o sea, me tardo mucho en entrar en confianza. ¿No te percibo tanto así? No, igual y peda, igual y peda así de, pero estoy sobria. Amiga, casi nunca estás sobria, o sea... Bueno, cuando sucedía la sobriedad. ¿Tú crees que viene para ahí? Porque, por ejemplo, yo sí noto de mi parte que tengo como cierta introversión, y de pronto sí me ayudo un poquito de la chela, o sea, ya cuando lo analizas, güey, y que te das cuenta que eres un ser roto, güey, y te das cuenta como, ¿por qué estoy tomando? Que te haces esas preguntas que no te quieres preguntar, ¿sabes? O sea, ¿tú de dónde crees que viene? Por ejemplo, para mí viene de ahí. O sea, yo, me cuesta mucho relacionarme, tiendo a sentirme como fuera de lugar. Ajá, a mí me da ansiedad las cosas que digo, como, ay, ya hice una pendejada. De hecho, eso no dio risa, güey. Como, no sé, como que... Es que he estado viendo Wojak Horseman. Y arriba, está bien fuerte, ¿no? Lo he hecho unas cosas de... Nadie piensa que una caricatura de un caballo puede hacerme llorar. Sí, ajá, puede hacerme llorar. Cuando la gente me pregunta cómo estoy, usualmente digo, estoy genial. Güey, está loco, y justo hablaba de la voz, güey, de una... Todos tienen esa voz que te está haciendo mierda todo el tiempo, y se supone que ahora Wojak tiene una hija, ¿no? Entonces la niña le dice, papá, estoy creciendo. ¿Qué temporada vas? Y ahora en la cuatro. Oh. Le dice, y resulta que ahora tengo una voz que me dice que todo lo que hago está mal, y que qué pendejada acabo de decir, y así. Le dice, y no sé si me va a quitar. Le pregunta que se la va a quitar. Le dice, ¿tú la tienes? Y Wojak le dice, no, ya no la tengo. Y todo el capítulo se trata de la voz de Wojak diciéndole que es un pendejo. Que es un mal padre. Ajá, y la voz nunca se va, güey. O sea, esa cosa no se va. ¿Qué tanto te juzgas tú, güey? Del uno al diez, ¿cuánto te juzgas en general? Pues yo creo que bastante, pero como que trato de trabajar en eso. O sea, como de, ay, no, ¿qué mamá dijiste? ¿Sabes a mí qué me pasa a veces, güey? O sea, mi mente me dice unas cosas horribles, güey. Las peores cosas te las dice tu cabeza. Soy mi peor hater, güey. Sí. Soy mi peor hater. Y de pronto me digo cosas que digo, güey, me acabas de hacer llorar. Sí, ajá, que eso es bien loca. Sí. ¿Tú sientes que eres tu peor hater también? Pues como que últimamente como que trato de analizar las cosas y decir, no, mira, pues has hecho esto, tampoco te juzgues así, güey, o así. No, y aparte también. Como que tratas de trabajar en eso, pero creo que es algo que siempre es constante y creo que nunca se va, entonces creo que es un trabajo constante y eso es lo cansado, ¿no? Como el estar, a ver, no, porque pa, 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 y convencerte a ti, o sea, está loco, güey, está muy loco. No, y aparte usarlo en un sentido positivo, porque al final esa voz está ahí, a veces sí haces las cosas mal, o sea, a veces si ocupas que alguien te diga la cagaste. Exacto, sí. Y está bien, o sea, pero justamente como que saber diferenciar, ¿no? O sea, qué es bueno, qué es malo para mí. Sí. Y tratar como de llevarlo a cabo, güey, pues sí es un dolor de huevo, güey. Sí, güey, es difícil. A mí me cagó, cuando yo fui a terapia, la verdad, fui como esperando, bueno, dime qué hago. Claro, güey. Pero a ver, resuérvemelo. Ajá. Resuérvemelo, y cuando te dicen como que todo es trabajo personal. Ajá, cuando, ajá, de, no me acuerdo quién me decía de, pues, el terapeuta te va a guiar, pero tú tienes que descubrir cuál es el pedo, o sea, el güey ya sabe, o sea, por ejemplo, Omar ya sabe. Ya sabe. Pero, eh, te tienes que dar cuenta, te guía. Al punto en el que te des cuenta. Y creo que, pues, está chido, como que soy muy de sobrepensar, entonces. Güey, sientes, a ver, a ver, te voy a hacer una pregunta. ¿Tú sientes que las morras tendemos a sobrepensar más que los vatos? No, yo creo que es parejo, güey. ¿Tú sientes que es parejo? Sí, creo que, ajá, como que, ajá, creo que es parejo. Yo siento igual, pero. Quizás el vato no lo expresa y se queda con eso. Es peor. Ajá, pues, peor quedártelo. En general, ¿tú sientes que, por ejemplo, de mujeres cómicas tienen una personalidad como diferente a la del resto de las morras, güey? ¿O las sientes iguales? ¿Cómo? O sea, en un sentido de que yo siento que, por ejemplo, todas las mujeres comediantes tienden a ser un poquito, no quiero decir masculinas, pero no son la típica morra que hace y deshace, ¿sabes? O sea, como que dicen, ah, mi bolsa o la madre. O sea, son como morras más, así que dicen, eh, la verga, ¿no? Me vale madre lo que piensen de mí. Sí, un poco. Ajá, como que, sí, un poco, pero también hay comediantes estadounidenses que son así. Sí, entonces, creo que, no sé. Bueno, también tiene que a lo mejor que ver con la cultura. Ajá, la cultura. Sí, no sé, güey, pero sí es raro, como que, sí lo entiendo. Yo no lo digo en particular como ni por ti ni por mí. Sí, 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 sí. Es como que naces de una manera y accionas, pero como que ves el malestar. Siento que, ajá, el humor es algo, es una cosa bien fácil para funcionar. Que llegabas de la escuela y te habían hecho mierda y lo que sea, llegabas y decías, güey, pero estuvo, al menos hoy tal. Y tú solito te hacías llorar, como de, sí, bueno, mi chiste. Como que siento que lo desarrollas por cosas. No es algo que desarrollas por gusto, sino como, si es de morro, algo, hay un factor que te hace tener que desarrollar el humor y creo que es socializar. Si no tienes ciertas habilidades, creo que el humor puede ser una forma muy fácil de socializar. ¿Cómo sientes tú que desarrollaste el humor? ¿Naciste con eso o como qué? Pues para socializar, güey, como... Por aquí le entró. Ajá, sí, güey, como que de dónde caes bien, haciéndonos risa. A mí fue al contrario, güey, haz de cuenta que yo, o sea, por ejemplo, era como esta persona que decía algo y todo el mundo se reía, pero yo lo decía tan en serio que era como de, bro, ¿por qué? O sea, yo llegaba así de, mi novio me dejó, ¿por qué? Y se empezaban a cagar de él y decía, yo, un bastardo. ¿Por qué se ríe? Sí. De puta, güey, me duele. Sí. Y güey, es que me lo estás contando muy cagado. Y yo, no, es cagado, güey, estoy llorando, ¿de qué hablas? O sea, y al principio yo me peleaba con eso hasta que me dijeron, güey, cuando ya estaba estudiando actuación me dijeron, eso se llama bis cómica. Ajá. Tú eres cómica, aunque no lo lates. Trates, ajá. Y cuando me dejé de pelear con eso, como que dije, oh. Claro, ajá, es bueno. Ajá. Es bueno, pero, por ejemplo, a lo mejor para ti fue como que dices, güey, yo quiero este, yo quiero este, como que siento que así encajo, ¿no? Para mí el contrario era, como que decía, güey, no encajo. O sea, quiero ser seria y nadie me está pelando, güey. Güey, claro. Qué impotencia, sí, me imagino. Güey, pero era de sentarse a llorar una semana y de llegar con tu mamá y decirle, mamá, mis amigas me dijeron que mi mamá, ¿por qué todos se burlan de mí? Ay, guau, güey. Y hasta que aprendí que no fuera una burla, que fuera a reírse conmigo. Ajá, claro, güey. Pero es complicado, o sea, es un proceso para cada quien. Ay, guau, qué loco, güey. Sí, de la verga. Pero si no lo tapas es de la verga, güey. Sí, guau, qué loco. Pero si no, sí está, sí está chido, o sea, ya que lo aprendes a usar, pero sí es como un, el humor es como algo genial. Ajá. O de la verga, depende cómo. A ver, vamos a terminar este jueguito porque el Eva con Eva va llegando. A ver. A su fin. Aquí está. Jugamos lentillo, mi Carlita. Sí, eh. Pero se gozó. Sí, sin duda alguna. Sí, está gozando todavía. Se está gozando. Creo que ahorita, uy, ya me volviste a tonar. ¡Eh! Güey, apenas agarré buena racha porque todos los juegos que yo jugaba los perdía, güey. Que hasta dije, ¿por qué? Ya lo soy mala, entonces. ¿Por qué estoy, por qué elegí jugar vos me dominó? A huevo. Si apesto en el dominó. A ver. ¡Uh! Ay, a huevo. Ahí estás. Venga, Carlita. Dije uno. Dijiste, sí, te voy a ver. ¡Ah! 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 Pero te voy a acompañar, Eva, porque yo no soy ninguna dejasola. Yo no soy una dejasola, güey. Exacto. Pues vamos a echarnos este shot, Carlita. ¿Tienes algo que quisieras como avisar a la bandita? Eh, vean mis entrevistas, vayan a mis shows. ¿Cómo se te ocurrió lo de la entrevista, Cris? La entrevista, en pandemia hice un podcast que se llamaba Persiguiendo al Sueño. Y entrevistaba a personas que lo habían logrado. Y yo decía, quiero saber, porque yo también quiero lograrlo. Entonces, mi plan era robar. ¿Cómo la arma? No robar, sino decir, oye, ¿cómo le hiciste? Y como que datos, ¿no? Datos fuertes. Vale mucho la pena. Trabajé más. Hice esto. Pero duró tres capítulos. No duró, no tomé ningún dato. Pero cuando iba a salir el cuarto, yo dije, ay, qué hueva, ya está haciendo, o sea, y quiero hacer otra cosa. Y dije, voy a hacerlo con Madonna. Entonces, dije, ah, lo voy a hacer con Madonna. Y dije, sí, creo que sí, escribo mis preguntas. Y a la hora de buscar la entrevista, ni una entrevista contestaba lo que yo tenía preguntado. Entonces, dije, no, ya, no lo hago, no lo hago y no lo hice. Entonces, cuando entré a Wifa, me dijeron, ¿qué quieres hacer? Y yo no tenía nada en la cabeza de qué quería hacer. ¿Entrevistas? ¿Entrevistas? Tengo la idea de las entrevistas. Madonna, ya está. Ajá, entonces, empecé a hacer las entrevistas y la gente quedó cagado. O sea, se me hace muy cagado. Sí, 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 la he visto y está. Se me hace muy chistoso. Pues sigan a la Carlita. Aquí van a aparecer sus redes. Sociales. Mucho, mucho contenido, este. También deberían de pedirlo. Ahí véanlo y deberían de verlo. Está muy chido. Qué bueno, Carlita, que te está yendo bien chingón. Ay, gracias, igualmente. Saludcita. Saludcita, mi estimada. Y salud. A ver. Sigue esto del culo, Carla. Me encanta. Es delicioso. Podría tomarlo como agua simple.